Mandá loco, acá hay armandados, mano arriba gente Listo, listo, listo Vino bailando, vino bailando Arranca Tres, dos, uno, tiempo Al instante ya vengo improvisando Entonces contra chino y aquí vengo batallando Me dijo, tu culito vete preparando Claro, porque sobre ti ya me estoy cagando Wow, que homosexual, ni siquiera le puedes pegar como yo le pego De nuevo amigo, te digo que le estoy pegando como yo quiero Pero ni siquiera le puedes pegar el instrumental Yo te digo, lo haces muy mal Creo que estaba más interesante pelear con MG9 No me engañas, pero tú sabes que lo pato a mil Porque mira como ya lo mato, pa' mi este es un kill Viste como me menciona en sus minutos de free Es que no se olvida todas las violadas que le di No es que olvido violadas que le di Y no violadas que yo te di Y los tongos que me hicieron tus amigos a mí Eso es la verdad, pedazo de tonguero Y eso es lo que más te duele Te ganó uno de más y un falso rapero Es eso lo que dices, tú le llevas como muchos años moviéndote en estas raíces Yo recién voy como seis meses, idiota, no tienes verdad Para que entiendas que aquí no importa el tiempo sino la calidad Eres un mentiroso y te lo tengo que decir en tu cara Te las preparas, eres un doble cara No puedes conmigo porque al final, amigo, yo te digo, ni siquiera te comparas Yo te estoy diciendo una cosa que es verdad Yo vi un video de MG9 batallando tres años y hasta ahorita no te puedes superar ¿Quién? ¿NG9? O sea, pendejo, ya le gana a todos, le gana incluso a ti, le gana a Rejo Así que no me vengas, soy pendejo Porque sabes que yo vengo, improvisé Yo no me las preparo Pero contigo hoy voy a hacer puré Un puré, pero puré con tu cara Porque está masacrada No puedes conmigo, hermano, te tire una granada Y hermano, dime qué va a pasar, yejil Si ahorita yo hablo de Renzo y te mueres, Renzo Fri ¡Gracias! Si así rapeara 3, 2, 1 Se la lleva MM-10, no, réplica Él votó por C-Chene, está votando por M, yo voto réplica y es una réplica Y la temática va a ser consecuencias Uy, consecuencias, gente, voy a meter, hermano Consecuencias, 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 gente ¿Quiere mano activa? ¿Quiere? ¿Quiere mano activa? Arriba ¿Quieres? ¿Quieres? Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo La república con ese idiota y encima es un huevonazo Esa es la causa idiota ahorita de tu fracaso Sabes como yo vengo con mi talento de nuevo que ya te paso La consecuencia, aquí está la acción y aquí es el paso No me engañas, este te mata Porque yo ya tengo hip hop a la pata Ya funda la pata, ya este destaca Mira como tengo hip hop a la pata, ya este lo mata Dice hermano, este lo destaca Estas son las consecuencias de quien he jurado Hay un niño rata Se está insultando, eso es verdad Yo no me meto con jurado carnal Si no yo diría que el anterior contra mi se pusieron solo a tongear Yo no soy como tu pendejo La consecuencia es que te quedando chejo Ya pareces más al rejo No me engañas, oye tarado, tú sabes que en una yo ya te he ganado Mira como tengo este freestyle pesado para que te entiendas como ya lo ganó el tarado Mira lo que ha pasado Tongo, 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 esas son las consecuencias de ser un niño muy mimado No soy niño, un mimado Soy un adulto cabrón Esto es la consecuencia de que tu padre y tu madre me pusieron condón Esto es lo que te digo hermano Esto es un batallón Esta es la consecuencia de subestimarme por cabrón Y en una de dos te lo responde Mira, es que son las consecuencias que su mamá condón lo usé Y ahora este mira ya lo ve No faltes el respeto porque yo si te saco la mierda Si quieres otra vez ¡Tiempo! ¡Wow, wow, 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 wow! Quiero que grabes esto, quiero que grabes esto Mira que ahí se se mano ahí puedes inscribirte Sí, ya paró la batalla Quiero que se den la mano, quiero que se den la mano Por respeto ya, ya, mira el respeto loco Ya, 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 ya Ya Tres, dos, uno Puta réplica No, 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 se lo lleva Se se lleva M.M.19